El vecino Nelson Díaz, que se identifica como presidente de la Junta de Condominio del edificio Residencias Antares, en la avenida Panteón, nos dice lo siguiente. En nuestro edificio, una empresa cablera tiene instalados unos equipos que suministran servicios a algunos de los vecinos, pero también a otros edificios de la zona. La Junta de Condominio actual no conoce cómo o quién autorizó la colocación de esos equipos allí. Hemos tratado de comunicarnos con esa empresa y no hemos podido. Consideramos que ellos deben pagar por el espacio utilizado en nuestro edificio, ya que prestan servicios a otros clientes. Quisiéramos saber su opinión. Nelson, agradecido porque te hayas puesto en contacto con nosotros. Estamos frente a una situación sumamente irregular. Una empresa privada no puede, ni tampoco una empresa de carácter gubernamental, puede disponer de las áreas comunes de un condominio y colocar allí, en este caso, además, como parte de su actividad comercial, de su actividad de servicios, de su actividad con fines de lucro. No puede colocar unos equipos sin haberse comunicado con la representación formal de la comunidad, con la Junta de Condominio y solicitar la autorización para que funcionen esos equipos que estén instalados y guardados. Además, porque ustedes les están garantizando la seguridad a esos equipos allí sin no pueden hacerlo sin haberse comunicado con la comunidad. Y puede ser que sea un acuerdo de mutuo apoyo o un convenimiento en el que ellos hagan un aporte económico, así como ocurre con importantes empresas como Movistar, como Digitel, que le hacen aportes a los condominios al colocar sus sistemas de antenas y otros adminículos en las azoteas de las comunidades. Entonces, aquí lo primero hay que dejar constancia a las autoridades municipales. Tú estás en el municipio Libertador. Allí creo que hay un servicio de policía comunal, Nelson, o de atención a la comunidad en donde ustedes simplemente redacten un oficio, una carta, Nelson, en la que cuentas la circunstancia, cuentas la situación. Trata de dar el mayor número de fechas, de datos. Esto ocurrió a partir de tal momento. La empresa es tal que está ubicada en tal lugar. Este es el RIF de la empresa. Este es su teléfono. Presenta las evidencias de todos los intentos de comunicación que han hecho ustedes para para esta comunicación con la empresa y presenta también fotos, evidencias gráficas de la instalación de estos equipos allí. Cuando tengas esa notificación a la autoridad e intenten comunicarse nuevamente con estos vecinos, con estos con estos representantes de la empresa que hasta el momento son unos invasores, son unas personas que están aprovechándose de una que están interviniendo una propiedad privada y ellos están al margen de la ley. Ustedes podrían derruir esos materiales allí. No se trata de llegar a esa a esa circunstancia, aunque es un extremo que no está negado porque es un acto violento imponerle a una comunidad la presencia allí de unos equipos. O a lo mejor hablaron con alguna persona que de buena fe, sin el conocimiento jurídico, les dio no, no hay ningún problema. Pues no, eso no tiene ninguna validez. Entonces esto tiene que ser. Primero, notifiquen a las autoridades para tener una constancia, una evidencia de que ustedes están actuando de la manera prevista en la legislación venezolana. Y segundo, notifiquenle a esa empresa que ya ustedes están en contacto con las autoridades, porque el paso siguiente es solicitar a las autoridades con su con su beneplácito la remoción de esos equipos de allí, porque no hay ninguna razón para aceptarlo a menos que esas personas respeten la existencia de un condominio y se pongan en contacto con ustedes. Nelson a la orden. Ya tú sabes cuál es el mecanismo. Info arroba mi condominio punto com. O si un día quieres tratar tu caso directamente aquí en el programa mi condominio punto com en la radio, que se transmite de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana a través de radio comunidad punto com. Tenemos el 242 0079 para poder hacer un segundo día, una segunda parte de la atención a este caso que te digo es una invasión a la propiedad privada, a las áreas comunes de tu comunidad. Llévenlo con serenidad, que esto no le traiga ninguna consecuencia a ninguno de ustedes, a ninguno de los miembros de la junta de condominio. Mantengan informada a toda la comunidad. Es muy importante que todos los vecinos se sientan, sientan la afectación, sientan la falta de respeto, la ausencia de apego a la legalidad por parte de esta empresa. Y después que ustedes tengan ya la denuncia hecha en la mano, no hagan a un lado, no desechen la idea, Nelson, de a través de las redes sociales, hacer una campaña de repente hasta un tuitazo mencionando a esa empresa, porque es una empresa que está dando muy mal ejemplo. Y si tú dices públicamente el nombre de la empresa y lo vincula, vincula su cuenta de correo, pues puede ser que otros clientes digan caramba, miren, ustedes no pueden agredir de esta manera a una comunidad, otras autoridades se puedan interesar, quizás algún medio de comunicación. Hay que presionar para que ellos entiendan y comprendan que deben ponerse a derecho. Nelson, quedamos a tus órdenes aquí en micondominio.com, micondominio.com en la radio.